Tiene todo derecho a pensar y a pretender su segundo tiempo. Yo creo que no sería conveniente para el país. Me parece que él tiene que tener un rol más de aconsejar por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Él va a ayudar mucho desde ese lugar. Pero como presidente no ya fue. No, pero bueno, yo no lo voy a jubilar. Él tiene todo derecho a ser candidato. Además, a mí me gustaría que sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar. Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato.